Bueno, vamos a sumar a gente, a amigos, a la mesa. De eso se trata esta mesa. Esa es la idea de esta mesa, conversar sobre temas que nos preocupan, sobre temas que son de actualidad, noticia en cada día, y conversar, no solamente nosotros dos. Hay un compañero nuestro y siempre alguien que se suma. ¿Los sumamos ahí? Muy bien, a Mariano Gutiérrez. Y le damos la bienvenida también a Carolina Garello, que es psicogerontóloga, y ya hemos conversado en otra oportunidad con ella. Bienvenida, Caro. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo te vas? Hola, Mariano. Gracias por sumarte a la mesa. Caro, a dúo. Han tenido, ha tenido los adultos mayores, lo comentábamos recién, un protagonismo muy fuerte durante toda la pandemia, porque han estado en el centro de la escena por una cuestión de riesgo, ni más ni menos. Sí, triste. Claro, y tal vez hayan sido los más descuidados con distintas acciones, ¿no? Sí, tal cual. Pensaba, cuando veía las noticias, digo, hace prácticamente un año atrás tuvimos una situación similar. Sí, claro. Y digo, no aprendemos, no valoramos estas situaciones para pensar en acciones futuras, para compensar estos errores que, bueno, pueden pasar. La pandemia nos puso a todos de jaque en todos los sentidos y vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero de esta situación tuvimos una similar hace un año atrás y estas cosas no deberían volver a pasar, indudablemente. Mariano, vos, ¿cómo analizás la situación? ¿Qué sentís cuando ves esto? Bueno, la sensación que tengo es que en la política argentina en general hay muy buenas intenciones, se llevan a práctica un sinnúmero de acciones, pero pareciera ser que nadie evalúa la situación en general. Digo, esto está plagado de buenas intenciones, como un montón de medidas que se han tomado. Pero, digo, no era descabellado pensar la cantidad de personas que iban a asistir, que no iban a ir solas, muchas de ellas, por la edad, que iban a ir acompañadas de gente, por lo tanto, se iba a multiplicar la cantidad de personas que iban a ir. No se tomaron las medidas de una mínima comodidad para que las personas que estén esperando estén en la calle, al menos sentadas. No había sillas, Mariano. No había sillas. No, no, pues te digo, ¿por qué no se piensa bien antes de tomar una medida? Y más, Mariano, como decíamos con el otro Mariano, ¿no es la primera vez que ocurre esto? Es una situación que se repite constantemente. O sea, no es que hicieron algo por primera vez y no sabían qué iba a pasar. No, era imaginable esto. Por eso digo, cuando uno dice, che, vamos a vacunar a mayores y va a venir gente de 80 años, es de suponer que el mayor porcentaje va a ir acompañada. Es así. Es una cuestión obvia. Por lo tanto, se iba a multiplicar la cantidad de gente que iba a ir. Claro, y el tema de la movilidad y demás, ¿no? Que es reducida en algunas situaciones, que necesitan acompañamiento, que necesitan los andadores. Digamos, ¿cómo no se puede prever? Eso me parece que, además, es falta de consulta a gente especialista como ustedes, por ejemplo. Bueno, es lo que yo digo. Digo, se toma la medida, se planifica la acción, pero hay un montón de variables que no se toman en cuenta. Sí, sin duda, la accesibilidad debe ser un tema que no es menor, debe ser de los temas principales a tener en cuenta. Como decía Mariano recién, con respecto a sillas, agua fresca, con las temperaturas que están... En sentido común. Y bueno, como también nos ocurrió en nuestra ciudad, lugares que sean accesibles, que no haya escaleras, que haya rampas, que haya pasamanos. Cuestiones ya, a esta altura del partido, deberían ser básicas, ¿no? Uno las habla y es cierto, ¿no? Piensa que deberían ser básicas. Claro, porque además es un tema muy sensible. Acá no estás hablando de que fueron a buscar, no sé, algo, una vestimenta, no se me ocurre otra cosa. Ni siquiera el cobro, ¿no? No, ni siquiera el cobro, porque es algo más material. Esto estamos hablando de la salud. Como decía Mariano, 52 mil personas murieron en Argentina, lamentablemente muchos de ellos son adultos mayores. Imagínate con lo que para ellos significa ir a ponerse esa vacuna. Es una esperanza de vida, de poder salir de nuevo de su casa, después de estar un año encerrado. Es muy sensible el tema. Sí, tal cual. Y sin ir más lejos, el caso que vimos recién de este señor, de que ella había perdido a su marido por... Sí. Por este virus, ¿sí? Y digo, ¿cuántas veces los tomaban las personas mayores como esta población vulnerable? Pero ¿cuántos ejemplos nos dieron ellos a nosotros? Porque han sido, en su mayoría obviamente, los que más han cuidado, los que han respetado los protocolos y demás. Y bueno, y hoy nosotros como sociedad, el lugar que nos toque, muchas veces tenemos estas falencias que son terribles. Y coincido con Mariano en esto de la falta de consulta a las personas, a los profesionales que nos dedicamos a esto. Que tal vez con un llamado, con una pequeña intervención, podríamos hacer ver estas pequeñas cosas que cambiarían radicalmente estas acciones. Es tan simple decir, miren, vamos a utilizar esto para vacunar. ¿Qué es lo que hace falta? Y rápidamente van a decir, no, pero acá no se va a poder bajar porque no es accesible, vamos a necesitar esto, vamos a necesitar lo otro, pongamos una silla. Parece cuestión de sentido común. Lo que pasa es que, quiero decir, están sobrepasados. Pero me parece que no, se les paga y muy bien a muchos para estar pensando mucho mejor de lo que están pensando. Desde el gobierno dijeron que sí, que nunca imaginaron que iba a haber tanta gente. Sí, sí, ellos ahora admiten el error, lo han corregido, hay otros centros de vacunatorio, han colocado sillas. Sí, está bien, pero vos sabés que van a abrir más centros de vacunación y eso es verdad. Ahora, fíjate lo que produce la política en cuanto a ideología. Porque el PAMI le había ofrecido varios centros. Sí. Y ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no contestó. Es decir, acá privilegiaron la cuestión política por una cuestión de sensibilidad como es atender a los adultos mayores. Sí, sí. Y un tema, Caro, no quiero caer en estereotipos de conducta hacia los adultos mayores, pero lo tomo y hago referencia porque fue una especie de justificación que duró nada, por suerte, por parte de los organizadores. Pero diciendo, bueno, muchos llegaron antes de la hora que tenían el turno. ¿No es cierto? Es la conducta también de los adultos mayores, de ir con tiempo. Es puntual. Claro, exactamente. De ir antes por las dudas. Bueno, a mí me huele a buscar una justificación. No, por eso. Digo, duró nada porque obviamente se desactiva. Pero digo, hasta en ese sentido, ¿no? Los adultos mayores por ahí van un ratito antes, son mucho más cuidadosos que nosotros en ese sentido. Bueno, quiero compartir con ustedes algunos mensajes de la gente. Es una vergüenza cómo tratan a nuestros adultos mayores. No se puede. Mi mamá me tiene a mí para sacarle el turno, pero hay gente que lamentablemente no tiene a nadie y quedan afuera sin sus salvavidas, dice Mirna con mucha razón. Eso también. Qué tristeza esas imágenes, tantos meses cuidándose y ahora salir a pescar el virus por la vacuna. Peor el remedio que la enfermedad, nos dice Sonia. Me parte el alma ver a los viejitos así. Tendrían que ir a casa, casa por casa vacunarlos. No sé, son humanos. En la pandemia todo se ha ido de las manos, nos dice Tere. Y también le agradecemos a Miguel de San Genaro, en la provincia de Santa Fe, que dice Tengo 76 años, me anoté, todavía no me llega el turno. Estoy hace un año encerrado, pero se ve que los viejos de los pueblos somos olvidados. Bueno, otro tema, ¿no? Los pueblos, ¿cierto? Que tampoco están llegando tanto a las vacunas. No, bueno, no están llegando. El plan de vacunación argentino va muy lento, muy, pero muy lento. Lo marcábamos en la segunda dosis recién. El 0,8% en la imagen. Pero bueno, Caro, ¿y qué tiene que ver con esto? Lo marcaban en uno de los mensajes. El tema de la inscripción también, ¿no? El tema de la tecnología y cómo muchas veces se ha dejado de lado a muchas de las personas que no tienen acceso o que no saben. Sí, tal cual. Ese es un tema muy, muy preocupante. Por suerte, también reconozcamos esto, ¿no? Hay mucha gente que se maneja con las redes, que tiene ayuda, que busca ayuda. Y esto está bueno, ¿no? Que busca ayuda. Que va habiendo estas redes que fueron armando de compañeros, familiares, un vecino, incluso a veces las mismas instituciones, ¿no? Pero esto es algo a revisar también. Esto de pensar que no todos acceden. Y si bien pueden acceder, porque pueden tal vez tener su teléfono, pueden tener su computadora, no son trámites sencillos, ¿no? A mí me ha pasado de hacer ciertos trámites que me han costado, he tenido dificultad. Entonces me parece que debería haber otra alternativa también para eso. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como les decía recién, acá en la ciudad también pasó esto de que, bueno, a ver, se dio una solución presencial, pero no se tuvieron en cuenta estos cuidados y la situación fue similar. Creo que en realidad acá lo importante es tener en cuenta los derechos de las personas mayores, ¿sí? Esto es fundamental. Y vos recién dijiste algo muy importante, Mariano, romper con los estereotipos, ¿no? Con respecto al horario, con respecto a los roles, ¿sí? Yo agradezco mucho estos espacios de reflexión desde los medios de comunicación, desde las palabras, ¿sí? Ustedes muy bien fuimos hablando y mencionaron a las personas como las personas mayores, como los adultos mayores. No recortar en estos roles de los abuelitos o los jubilados que fueron, ¿sí? Porque todas estas palabras también y acciones atentan en contra, ¿no?, de los derechos de las personas mayores. Mariano, esperemos que sea la última imagen. ¿Vos qué decís? Mirá, Argentina siempre te sorprende. Y cuando vos pensás de que alguien pudo haber aprendido, alguien me refiero a los políticos, ¿no?, a la dirigencia. Cuando alguien pudo haber aprendido algo, volvemos a cometer los mismos errores. Es increíble. Sí, sí, sí. Bueno, y por suerte, y esto que se entienda, digo, por suerte, se cometen de todos lados de la política. Sí, sí, claro, no, no. Eso coincide todo en eso. Estaría bueno que no se cometa de ningún lado. Pero, digo, por suerte, para no caer, porque inmediatamente, ahora se está criticando el accionar o cómo lo organizó el gobierno de Larreta. Y, bueno, todo el otro. Pero también lo hemos dicho, lo hemos reflejado desde el otro lado. Absolutamente. Entonces, esto no tiene un signo político, digamos. Tiene, lamentablemente, desatenciones de todos lados. Así que, bueno, esperemos que sea la última. Yo no creo, pero... No, yo tampoco. Un poquito de esperanza. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, sigamos luchando por los derechos de las personas mayores, que hoy hablamos de ellos, pero mañana vamos a ser nosotros. Así que, tirándonos el camino. No nos tenemos que olvidar nunca de eso. Está bueno eso. Tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Para enfrentar el presente Si se llegase entrenado Y con ánimo suficiente Y después de darlo todo En justa correspondencia Todo estuviese pagado Y el carné de jubilado Abrese todas las puertas